Ok. Bueno, chicos, el día de ayer nos habíamos quedado por la profesión de los doctores, ¿verdad? Exacto. Que habíamos dicho que nos ayudaban, nos daban medicina, nos ayudaban y también nos ayudaban cuando estábamos en este. A ver, muy bien, excelente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con, ¿qué profesión es esta? Bomberos. Excelente, bomberos, ¿verdad? A ver, y si yo pregunto, ¿qué hacen los bomberos, chicos? ¡Hagan incendios! ¡Aquagan los incendios! ¡Aquagan los incendios! Excelente, bueno, bomberos apagados los incendios. Por eso, porque tienen una manguerita para apagar el fuego. Muy bien, excelente Llevan a las personas a los hospitales Para que los viajan a esta zona También mis amores Una de las funciones de los bomberos Es que estos Rescatan también a los Animales Cuando están en peligro Igual que a los humanos Vamos a colocar como título Bomberos y la fecha del día de hoy Fue uno de medios sociales Mis amores Y la fecha del día de hoy Que hoy es 30 30 del 9 Del 2021 9 del 2021 Ok Y vamos a colocar lo que hacen Los bomberos Ellos Apagan incendios Rescatan a personas Y nos ayudan si estamos en peligro Ok Vamos a escribir eso chicos Y vamos a dibujar a nuestros bomberos También recordemos A ver Si hablamos de los bomberos ¿Qué herramientas utilizar los bomberos? Muy bien Mangueras Escaleras ¿Qué más chicos? Cascos Cascos Sí Trajes Exacto Vamos chicos Ok Escaleras Escaleras Sí Eso es un camión de bomberos Exacto Un camión de bomberos Y traje de bomberos Exacto Traje de bomberos Muy bien Excelente Sí Entonces vamos a dibujar un bombero O algo relacionado Que sea Con nuestros bomberos Sí Por ejemplo Alguna herramienta Que ellos utilicen Recording ¿Cómo se llaman ellos? Veterinarios 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 Exacto A todos Veterinarios ¿Y qué hacen los veterinarios chicos? Háganle a los animales También le dan su medicamento Y le dan su concentrado Y también los vacunan Los vacunan Ah muy bien Excelente También los vacunan Perfecto También le dan a los dueños Su shampoo Su concentrado Y también le dan su juguete Para activar Y todo Excelente Sí ¿Verdad? Los tienen bien cuidado Perfecto Muy bien Ok Entonces vamos a escribir igual Tres cosas Que hacen los veterinarios Yo coloqué acá Cuida Cuidan a los animales Cura a los animales Y ayuda a los animales Si están Enfermos Ok Igual Si ustedes quieren cambiar alguna También Lo pueden hacer Ok Y vamos a dibujar A un veterinario ¿Sí? O a algún animalito Que atiendan los veterinarios ¿De acuerdo? Bueno chicos El día de hoy Nos vamos a quedar Ahí ¿Sí? Solo aprendimos dos profesiones más Este Hoy sí Vamos a enviar Foto ¿De acuerdo? No hemos terminado con el ejercicio Porque vamos a ver más profesiones Pero el día de hoy Sí Vamos a enviar Foto ¿De acuerdo? Hoy sí Mis amores ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a enviar